La Municipalidad de Patagones informa El Cine Móvil de la Provincia llega a Patagones en el marco del mes de los Jardines de Infantes Hoy martes el Cine Móvil de la Provincia de Buenos Aires Estrará en la localidad de Juan Abradere En esta ocasión se presentará una función de cine para toda la familia Será en el Jardín 906, ubicado en la calle 12, entre 1 y 2 A ellos se sumarán distintas propuestas tales como Globología, Arte Circense y un taller de pintura y dibujo El Broche de Oro será la proyección de una serie de cortometrajes infantiles La misma propuesta recorrerá a distintas localidades del distrito durante toda la semana Hoy martes se habilitan los fondos del Programa Alimentario Patagones La Secretaría de Desarrollo Social informa que se depositaron los fondos Para los beneficiarios del Programa Alimentario Patagones Los mismos estarán disponibles a partir de hoy martes 10 de mayo El Intendente Sara recibió a referente de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara Recibió en su despacho al referente de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior, Nicolás Singoni En la ocasión conversaron acerca de la importancia de los vínculos internacionales para la ciudad de Carmen de Patagones y para el desarrollo de la comunidad y la región La Fundación Meridiano es un espacio donde confluyen la formación académica la práctica profesional y el debate político sobre la realidad internacional y la política exterior argentina Gestión José Luis Sara Intendente